de un parque urbano por si quieres llevar a Luciana, a Aztlán. Donde era la Feria de Chapultepec. Exacto, pues se construyen terrenos de lo que fue, como dices Paco, la Feria de Chapultepec. Y va a estar listo el 30 de agosto, va a ser gratuito. Su instalación tuvo una inversión de 4 mil millones de pesos y se espera que se convierta en un nuevo referente de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un recorrido ahí, supervisó la obra, celebró que la capital tendrá su primera rueda de la fortuna de 85 metros de alto, la segunda más alta de Latinoamérica, solo detrás de la situada en Sao Paulo, Brasil. Oye, yo tengo un comentario. Yo no sé si va a estar para el 30 de agosto. Si usted pasa ahí sobre periférico... Falta, es muy poco tiempo, ¿no? Cuando hay dinero, todo se puede, ¿verdad? O sea, las estructuras hay que pararlas, hay que echarle una manita de gato, hay que ponerle algo, yo supongo, no venderán lo que sea, pero yo lo veo todavía muy atrasado, no sé. La gente que nos está viendo. Pues vamos a darle seguimiento, ¿no? Sería bueno darnos la vuelta por ahí.